Deja que me acerque, tocar tu corazón y besarte hasta que acabe el tiempo Deja que te sientas y volverás a ser pequeñita como ayer Te llevarás sobre tus alas a la vida y viajarás como en una fantasía tu y yo, tu y yo Perdidos en el cielo tan lejos del dolor y del miedo Cuéntame una historia de duendes y de hadas doradas como tus sentimientos Todas las nubes cantarán para nosotros y suspendidos Todas las nubes cantarán para nosotros y de hadas doradas como tus sentimientos Todas las nubes cantarán para nosotros y de hadas doradas como tus sentimientos Todas las nubes cantarán para nosotros y de hadas doradas como tus sentimientos Todas las nubes cantarán para nosotros y sus sentimientos Todas las nubes cantarán para nosotros y de hadas doradas como tus sentimientos Todas las nubes cantarán para nosotros y de hadas doradas como tus sentimientos Oh, 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 oh Oh, 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 oh